La ley es que antiguamente se usaba lo que es una norma, hoy día los aprobados no decimos somos ha salido una normativa, entonces, yo quiero decirles, quien de ustedes no ha capitado por la Lidia Barta, que no sea Cusas, o ha llegado cerca a la Universidad de San Martín de Porras, que ha visto un edificio grande en esa ciudad Esa entidad es una entidad pública que cumple una función, y la función es el registro de lindas, una inscripción va a ser revisada minuciosamente por el registrador Es decir, yo compro una casa, me voy a elegir los públicos, inmediatamente me van a aceptar la inscripción, van a tener que hacer una búsqueda de ese inmueble para ver de que si yo estoy comprando un inmueble, no esté hipotecado, si estoy hipotecado, no voy a poder escribir, ¿por qué? Porque al estar hipotecado, ¿qué significa? Significa simplemente que yo hice un préstamo a una entidad bancaria y por lo tanto, puse como garantía ese inmueble Ahora, yo muy vivo quiero inscribirlo en el registro público diciendo, esto es mío y esto está bien y nadie me lo toque Pero a través del registro público van a detectar que ese inmueble no me pertenece comentariamente porque está hipotecado Entonces, aquí es donde se va a filtrar la verdadera y la inscripción de un inmueble Tenemos otro cuadro Dentro de los principios, en el artículo 2012 nos habla del principio de publicidad En el derecho de publicidad, en el derecho de publicidad se refiere a que cuando uno hace de los servicios del registro público saben que datos opuestos, saben las direcciones, saben a quién pertenecen y saben qué es lo que se escribe Entonces, esos son los datos principales a los que se refiere el principio de publicidad O sea, si yo inscribo un bien en registros públicos, yo estoy en mi casa o me preguntan, ellos sabrán o se lo han tenido inscrito Supongamos, supongamos que mi casa o mi premio es un billet que tiene 200 metros cuadrados Yo no podría decir que mi mujer tiene 250 metros cuadrados porque es irregulado, es algo falso Entonces, a eso se refiere el artículo 12, en el 2012 El artículo 2013 se refiere al principio de legitimación ¿A qué se refiere este principio? Es muy fácil Si yo soy dueño de un bien inmueble, yo soy la única persona que puedo inscribir No podría inscribir la persona B o la persona C porque no es legítimo, no le aceptaría inscribir Entonces, a este principio se refiere de las personas que inscriben un bien inmueble en registros públicos Como requisito principal es que tiene que ser el propietario Pero, ¿cómo sé que son los que son el propietario? Hay que demostrar a través de la minuta, a través de una escritura que se hizo con anticipación en las notarías Muy bien El artículo 2014 nos habla del principio de buena fe Creo que aquí en un colegio religioso habla mucho de la fe Feliciana no es lo mismo No es el principio de buena fe la que lo referimos en el derecho a la autoridad Al hablar de buena fe significa de que es haber adquirido un bien legalmente Pero sin que el vendedor haya tenido un problema Por ejemplo, yo soy un representante legal de una empresa X Donde yo tengo todas las facultades de comprar, vender, regalar, alquilar Todo lo que me faculta a la empresa Pero, ¿qué pasa? Que por junta de accionistas deciden dar por terminado mis servicios de administración o de gerencia de esa empresa Entonces, como yo ya estoy fuera, me dieron mi resolución en la mañana Yo en la tarde estoy metiendo rápidamente un bien inmueble que pertenecía a la empresa Entonces, esta persona que compra lo compró de buena fe Porque él pensaba que yo seguía representando a esa empresa y tenía todas las facultades Entonces, ¿qué es lo que dice el derecho a la autoridad? A la persona que compró de buena fe, yo te voy a proteger porque fue un tesoro de ti Entonces, a eso se refiere el principio de la muerte Protege al que compró, pero que fue estafado o fue en él En principio, el principio del tracto sucesivo La palabra sucesión es muy conocida por ustedes también Para yo poder inscribir, bien Por decir, yo soy un hijo de este predio, de esta casa, de mi inmueble Tengo que tener una inscripción en registros públicos Si me tuviera su gran precio, puedo inscribir, puedo hablar sobre esa inscripción Es decir, tiene que haber por inicio la primera inscripción del bien inmueble en los libros públicos Y posteriormente, ya vienen las demás inscripciones sobre la primera Por eso habla del tracto sucesivo Cuando hablamos de bienes inmuebles, bienes inmuebles, hay la diferencia Cuando hablamos de bienes inmuebles, nos referimos a todos los que no se pueden ver En su pueblo Entonces, ese tracto nunca viene dirigido a los bienes que son de viviendas, casas, empresas, etc. Y los bienes inmuebles son los bienes que se pueden desplazar de un lugar a otro Por ejemplo, yo podría inscribir una moto a través de registros públicos, un vehículo Una nave de pesca, una embarcación, un avión, una violeta Pero yo les pregunto, ¿podría inscribir una visible si también son muebles? No ¿Por qué? Porque así como hay reglas de inscripción en bienes inmuebles, también hay inmuebles Entonces, hay que ir a cuidarse a la normativa que dice Hay una relación de bienes que sí se pueden inscribir en los registros públicos Y que es la normativa de los bienes inmuebles Muy bien Entonces, para agregarlo Tenemos el registro de los bienes inmuebles que te acabo de explicar El registro de personas jurídicas De repente, por el tiempo que tienen a los bienes inmuebles profesionales Van a asociarse y van a formar el registro Pueden juntarse tres Por ejemplo, tres odontólogas Se egresaron, ya son doctoras de odontología Y acuerdan poner una clínica Muy bien Se juntan Y lo primero que hacen es crear una constitución de empresa Se conviene en personas jurídicas Para que uno inscribe en registros públicos personas jurídicas Para poder tener acceso Que los bancos puedan mirar y nos puedan abrir los créditos Pero como persona natural también no puede ser Pero me dice Ah, pero ¿por qué quieres llevar esa empresa? Te puedo dar dinero, pero tienes que hipotecar un bien Entonces, ahí se va a haber querido de que si tú no vas El banco te lo vas ¿No? Muy bien El registro personal En el registro personal también hay un abanico de diferentes formas de poder escribir Por ejemplo, ¿no? Yo soy el vivo de una persona que era hijo de un gran empresario Pero era menor de edad Entonces, él muere Y comienza la repartición de la herencia ¿Vale? Entonces Y me toman Para que yo represente a ese menor de edad Cuando uno representa a una menor de edad Se llama Tutor Hasta antes de los 18 años Pero también yo puedo representar a un adulto No Con discapacidad O a un anciano Ese cargo se llama jurador ¿Ya? Entonces Cuando yo represento a cualquiera de los dos Entonces Puedo Poder Estudar En el registro de mandatos y poderes Por ejemplo Si a mí me da el poder Para yo Llevar la economía de la empresa Y para que yo tenga fuerza Y que el banco me pueda dar esos perdón Tengo que instruir los poderes Pero El poder tiene Un comienzo Y un final Ahora Muchas personas Que tienen poderes El que lo cual el poder es sonido Entonces Yo también puedo Presentar A través de nuestros públicos La caducidad de este poder Para que el banco me pueda darse nada Pero así se puede dar ese caso ¿Vale? Registro de sus funciones intestadas Especialmente se da más En lo En las familias Por decir Una familia constituida por el papá Por la mamá Que tuvieron negocios Y de la misma manera Fallece uno de ellos La ley contorga De que el padre Debe inmediatamente Hacer la repartición En forma equitativa Contra los herederos O a favor de los herederos Entonces ¿Qué hay que hacerlo? Hay que hacerlo Una solución intestada ¿Qué es una solución intestada? Es el documento Que sirve Donde todos los integrantes Los herederos De que el padre Para recibir De forma equitativa O sea Un gran acuerdo Que han generado Tal vez La herencia Pero ese hombre Eso tiene que existir Para que el padre Por ejemplo En el estado Y lo pueda captar En el estado Y lo que le pido En el estado Y lo que le pido En el primer momento Era Escribir con vehículos Las motos Las naves Las aeronaves Pesca Aviones Para concluir Quiero decir De que Inscribir Un inmueble Es importante Es importante Porque Podemos ser víctimas De que De esta gente Que se dedica A desvalizar A apropiarse De terrenos Que por Desgrino No nos pudimos inscribir En el estado Un 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 Lo primero Que voy a tener que demostrar Que si es mío Pero no por mi factura Porque factura Se puede falsificar Se lo voy a poder reclamar Porque lo inscribí En registros públicos Y aquí Registros públicos Están certificando La intensidad De que yo soy De verdadero dueño Que voy a aportar Entonces para eso Es importante En cuanto a Personas jurídicas Si están inscritos En registros públicos Voy a tener acceso A que el banco que mire Y me dé El dinero Que yo voy a dar Y seguir creciendo Pero ojo Hay algo muy importante Si yo como persona natural Pido Un préstamo Al banco Como persona natural Como mi deuda Y ahí El banco me va a decir Yo te voy a dar Pero Hipotecame ¿Qué es lo que tienes? Y según la evaluación Me van a dar Pero en personas jurídicas No Si uno no va a dar Ni van contra la persona Van contra Los límites Entonces Entonces Entrarse a las jurídicas Para hacer No Tener capacidad De creer Ahora Les agrego hace un momento De que Cuando aparecen En registros públicos Tenían un grave problema Porque cuando tenían Los documentos Demoraban entre Una semana Dos semanas Mientras Bajaban los Los folders Para poder copiar A mano Y eso era Bastante Inusual Y había Muchos reclamos Pero hoy en día Gracias A la Cibertecnica A la computación A los sistemas Registros públicos Están considerados Como el primer ente De gobierno Más eficaz Que todos ¿Por qué? Porque te pueden Entrar documentos Hasta en dos horas No se Entonces La modernidad Que ha llevado A los registros públicos Hoy en día Ha hecho de que Sea Una institución Muy eficaz En cuadro de sus servicios Vamos Ahora Yo les vengo A informar Un poquito tanto Sobre registros públicos Entonces yo creo Que más de uno De repente En algún momento De conversación En el almohánex O de repente De algún vecino ¿Ustedes están inscritas? ¿Qué invitado Que la pueden quitar? ¿Pueden arropear? ¿La pueden cambiar? ¿Cuándo te viene una orden? ¿Desanobro? ¿Qué pasó? ¿Se acogieron? 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 Así como estoy haciendo yo Creo que existe un público También de México Que sí lo hace Pero en el Perú Hay muchos Predios O viviendas Que están todavía En la informalidad Falta que inscribí Y eso es un libro A que puede practicar Una campaña publicitaria De poder incentivar Para que la persona En el número De predios O bienes Puedan inscribir Y puedan poder Para los que están inscritos Para los que están inscritos ¿No? ¿No? ¿Ha salido Una Cláusula O un Servicio A digital Que por ejemplo Pero Si ya inscribí mi En el registro público A través de un mensaje De texto Lo va a llamar inmediatamente Para decirle ¿Tú estás metiendo? Tú quieres hacer este cambio Entonces Inmediatamente Tú nos acercas Y en esa manera Hacemos enterar Para que alguien Quiere ¿Ven? Señoritas Yo creo que en el tiempo En el tiempo que vendrá El derecho es muy amplio Yo les invito A que Si alguna de ustedes Tuviera El deseo De contestar En la carrera De derecho Hágalo Les agradezco nuevamente A ustedes Y las Las que quieran estudiar ¿Cuántas versiones Ya han hecho? Una creo Una Dos Eso Todavía Tienen Dos veces Para estudiar Y así que tú Vas a dormir Muy bien Muy bien Para mí ha sido un gusto Una pequeña charla De ustedes De haber conversado Un poco Con ustedes La verdad que me da Bastante gusto Desde el ritual Siguiente Siguiente Yo veo acá Muchas De haber Un saludo De haber Un saludo Y De haber Un saludo Y De haber Un saludo Un saludo Un saludo De haber